¡A la presentación también! ¡Es una oportunidad! ¡Es otra idea! ¡Como no sueño! ¡Todo en español! ¡Que nos fuimos con la verdad! ¡Y nos fuimos con la verdad! ¡Y nos fuimos! ¡Que nos fuimos con la verdad! ¡Que nos fuimos con la verdad! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Que nos fuimos con la verdad! De ti te puedo hacer, en la oportunidad, a los que te voy a hacer Conceso al escenario, si el sitio es tu cabeza A nuestros pensamientos, nos dejamos por tierra Porque es el tiempo, dame tu aventura en China Antes estaba bajo y ahora, ya no me ha querido vivir Y baila, y baila junto a ti Y baila, y baila, y baila junto a ti Y baila, y baila junto a ti A ver, un chico, yo soy yo Sí, 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 sí Bueno, gente, muchísimas gracias, nos vamos Buenas noches, chau, chau, besos para todos Sigue la noche con el ritmo, sigue el grito de la producción y muy bien Nos vemos, chau, chau, hasta allí, pero gracias